En horas de la tarde de este lunes se registró un ataque sicarial en el municipio de Puerto Wilches donde una persona resultó herida. Desafortunadamente, en horas de la mañana se conoció su deceso. El hecho se registró hacia las 4.30 pm en el barrio Bellavista de dicho municipio, cuando Martín Sidray Martínez fue víctima de ataque sicarial cuando se encontraba realizando un servicio de transporte, a lo que fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta boxer negra sin placas, donde el parrillero sin mediar palabras le dispara en repetidas ocasiones. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Aprovecho también este canal para solicitar que las personas en Puerto Wilches nos suministren información a través de la línea del cuadrante de la estación de Puerto Wilches, a través del comandante de estación y obviamente también a través aquí del centro automático de despacho que también recepcionaremos este tipo de información para lograr recolectar información y ampliar lo que sucedió en el municipio de Puerto Wilches. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar las respectivas labores de campo e investigación para dar con los responsables de este hecho violento. Desafortunadamente, en horas de la mañana se conoció que Sidray Martínez perdió la vida producto de la gravedad de las múltiples heridas recibidas en dicho ataque.